Bienvenidos a ANS Noticias. Mi compañero Jair Espitia se encuentra en la Perla del Norte, en la linda ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Desde allí tendremos la más importante información, pero por ahora les cuento que el Senado de la República aprobó por mayoría el plebiscito para la paz. Con 54 votos a favor y 20 en contra, la plenaria del Senado definió el mecanismo mediante el cual los colombianos dirán sí o no a los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC que se discuten en La Habana. La iniciativa definió el umbral en un 13% y una campaña de divulgación del sí y el no. Precisamente para conocer más de esta iniciativa nos acompañan en el estudio de ANS Noticias los senadores Paloma Valencia, el Centro Democrático y el senador Armando Benedetti del Partido de la U. Queremos conversar con ellos sobre esta iniciativa. Senador Benedetti, ¿por qué es importante el sí en el plebiscito? Primero que todo el plebiscito es un mecanismo de participación popular que se va a usar para que la gente participe si le gusta o no le gustan los acuerdos que hay en La Habana. Pero más allá de validar o legitimar esos acuerdos, lo que se trata de buscar a través de ese plebiscito con la participación del sí es cerrar el ciclo perverso de guerra que llevamos 60 años y al mismo tiempo no es obligatorio pero se va a hacer. Y le insisto, lo que se va a buscar ahí es buscar que existan los caminos decisionales para la paz, para buscar un camino más para llegar a la paz, no para validar lo que está en La Habana. Senadora Paloma, ¿para ustedes por qué es el no? Porque el plebiscito tiene que ser un mecanismo de participación ciudadana con garantías, porque la ciudadanía necesita poder decidir. Las FARC y el gobierno no pueden imponerle la paz a Colombia, tienen que respetar lo que el pueblo colombiano quiere. Y yo creo que esto es un referendo disfrazado de plebiscito para no tener que someter a la consideración de los ciudadanos cada uno de los temas que son importantes. Por ejemplo, el Centro Democrático no se opone a la amnistía de quienes han cometido delitos de guerrillero raso y que participen en política, pero nos oponemos a que quienes dinamitaron los pueblos de Colombia, reclutaron los niños de Colombia, tengan participación política y no paguen ni un solo día de cárcel. Senador Benetti, ¿es importante conocer el temario, los acuerdos, los puntos específicos para que la gente pueda votar? Con lo que quedó aprobado ayer, queda clarísimo que un mes antes tiene que haberse publicado todo, absolutamente todo, divulgado todo lo que quedó en el acuerdo, por televisión, por radio, por un mes, y además se hizo obligatorio, cosa que yo no quisiera que se lo hubiera hecho a los medios de comunicación. Pero sí es muy importante, entre otras cosas, porque aquí lo que se está buscando son otros caminos, insisto. No es que se vaya a ir por la justicia ordinaria, es que va a haber otra justicia para restaurar nuestra sociedad. Y en ninguna parte del mundo nadie ha hecho la paz para irse para la cárcel o para no poderse elegir. En ninguna parte del mundo, en Angola, en Guatemala, en Salvador, en Sudáfrica, siempre ha sucedido eso. Senadora, en la campaña de divulgación del no, ¿cómo sería para que realmente los colombianos...? No, nosotros no hemos decidido que vayamos a ir con el no. El Partido Centro Democrático rechaza el plebiscito, pero no hemos escogido cuál será el mecanismo, porque existe el no, pero también existe la abstención. Si este proceso sigue como va, que es un umbral donde 4.400.000 colombianos, de los 33.700.000 colombianos pueden tomar la decisión, cuando a usted le dicen que el gobierno va a hacer una campaña informativa, además de la campaña del no, donde van a estar por el sí, por supuesto, donde además los colombianos nos tenemos que someter a un proceso extorsivo, o usted vota por la paz o usted vota por la guerra, ¿quién va a votar por la guerra? Esos son mecanismos tramposos. Senador, ¿cuándo votaremos los colombianos ese plebiscito? Ya para terminar, porque tenemos 30 de munditos. Aquí nadie quiere hacer trampa, porque esto lo ha venido apoyando el Papa, Obama, ¿quién se va a poner óptica a hacer trampa? Los 5 millones de votos por el sí del censo electoral, esos 5 millones de votos es el piso, no el techo, es como la cuota inicial. Al yo tener que sacar 5 millones de votos por el sí, vamos a sacar 7, él no sacará como 6. Estoy hablando de que está participando ahí el 40% del censo electoral. Senadores, muchas gracias por estar en el noticiero del Senado. Déjeme decir una cosa, es que eso es una extorsión, porque si a usted le dicen que si usted no acepta lo que las FARC quiere, lo van a matar, ahí cuál es la libertad de los ciudadanos para opinar. Nadie ha dicho eso. ¿No dicen usted que es la paz y la guerra? No, está matando a la gente de las FARC ahora, lo que queremos es que no siga haciendo. Y si no lo sigue haciendo, entonces hay que votarle sí, porque si no nos matan. Bueno, senadores, muchas gracias. Yo creo que tenemos que tener otro espacio más amplio para hablar del tema. Gracias, senadores. O guerra y paz. Marcela. Muchísimas gracias, senadores, y gracias a nuestra directora. Vamos entonces con la información que les decíamos desde la ciudad de Cúcuta para contarles la más importante información que se genera en esa región. Saludos para todos. Estamos en las ruinas del Templo Histórico de Villa Antigua, en Villa del Rosario, en zona metropolitana de la ciudad de Cúcuta, donde les vamos a presentar otros temas importantes, que no solo es la crisis social y económica que ha traído la frontera con Venezuela, el cierre de esta frontera, sino que hay otros temas. Y nuestra compañera Ana María Sandoval tiene un informe donde nos revela estos importantes detalles, no solo de la ciudad, sino también de sus habitantes. Conocida como Ciudad Sin Frontera, Primer Puerto Terrestre de Colombia, Ciudad Candela, Capital Basquetera y Perla del Norte de Colombia, San José de Cúcuta alberga 800.000 habitantes. El área metropolitana de Cúcuta está conformada por seis municipios. Cúcuta, que es el municipio núcleo, municipio de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Cúcuta y sus alrededores ofrecen múltiples sitios para visitar. La Torre de Reloj, la Casa Santander, Cristo Rey, la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, la recién restaurada Casa Quinta Teresa, hacen parte del deleite de los Nortes Santanderianos. Tenemos Páramo a una hora y media de Cúcuta, tenemos igualmente la provincia de Ocaña, tenemos los pueblos de Occidente. Cúcuta es una ciudad comercial por excelencia y sus habitantes se definen como los mejores anfitriones de Colombia. Es una ciudad amable, cariñosa, con su clima y con la gente que quiere, que es amable con todos aquellos que nos visitan. Cúcuta encierra gran parte de la historia patria de Colombia, fue donde se firmó la primera constitución de la República de la Gran Colombia en 1821 y es cuna del prócer Francisco de Paula Santander. La gente que viene a Cúcuta se amaña, se queda, la acogemos, la respetamos. Ese es el verdadero Norte Santanderiano. En este punto donde nos encontramos, aquí en este antiguo templo, sesionó el primer congreso constituyente del país, el 6 de mayo de 1981, un punto emblemático de esta ciudad y de esta región. Y bien, el empleo, un tema importante de Cúcuta, ¿cómo se ha comportado luego de la estrategia del gobierno para mejorar la subsistencia de los colombianos que habitan en esta parte del país? Los cucuteños afrontan hoy una dura situación en materia económica por el cierre de la frontera. En este noticias hizo un recorrido por el puente internacional Simón Bolívar y encontramos a comerciantes informales afectados. Hoy en día nos ganamos por ahí 10, 6, 8, 10, 10 mil pesos hermanos que no alcanzan ni para la gasolina. Una frontera desolada donde dicen los comerciantes que ya no hay nada que hacer, solo les queda el rebusque. Pues qué más, carretear, pero también está pesado. Aquí nos toca, nos tenemos todo el día acá, no hacer nada. Anteriormente no estábamos así, sin trabajo. En materia de ocupación laboral, la informalidad hoy alcanza el 70%, la tasa de desempleo está en el 14% y el comercio formal es uno de los más afectados. Las ventas a nivel local se han disminuido en un 60%. Doña Olga de Valderrama, conocida empresaria del calzado, asegura que después de tener más de 400 empleados, hoy solo la acompañan 19. Nosotros nos alimentamos el 70% con el mercado de Venezuela, mucho mercado quieto ahorita. Los cucutaños piden al gobierno bajar los impuestos y volcar sus ojos con microempresas y empresas que reactiven la economía para dejar de depender del comercio con Venezuela. Hay que empezar a crear una nueva, casi un laboratorio de crear empresa en Cúcuta que se mezcle y que soporte realmente el sector comercial que fue lo que siempre vivió la ciudad de Cúcuta en los últimos 50 o 60 años. Para generar mayor competitividad a la región, se están desarrollando varios proyectos viales de cuarta generación. Y nuestro compañero Carlos Higuita hizo un recorrido por varios de estos puntos junto con el senador Manuel Guillermo Mora. Las vías de cuarta generación también llegaron al norte de Santander. La doble calzada Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga es una mega obra que costará 3.1 billones de pesos. Y permitirá la competitividad, la productividad de toda nuestra región, desde Bucaramanga, para que Bucaramanga el día de mañana salga hacia Venezuela y lo mismo ir hacia el interior del país, aparte de Cúcuta y Pamplona. También la variante de Los Patios, cuyas obras están en ejecución, permitirá la unión del anillo vial occidental en el área metropolitana de Cúcuta. Este puente va a permitir el desarrollo y no tienen que entrar a la ciudad de Cúcuta, sino directamente pasarían desde Pamplona hasta la vía Zulia-Sardínata o Caña. De acuerdo al secretario de Planeación de Norte de Santander, los 600 mil millones de pesos que recibió el departamento por regalías no solo han permitido financiar obras viales, sino también invertir en lo social. Como la electrificación rural del Catatumbo, adicionalmente a eso, tres grandes megacolegios en la ciudadela de la zona de La Parada, una zona fronteriza. Y es que la apuesta del gobierno, según el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, es darle competitividad al país a través de megaproyectos como las vías 4G. Las que se están adelantando en este momento valen cerca de 70 billones de pesos en carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarril, la recuperación del río Magdalena. Ahora en Cúcuta pedirán priorizar la vía de la soberanía que los conecta con Arauca y también la vía que los comunica con el Catatumbo. Héroes de nuestro país afectados por el conflicto siguen siendo eso, héroes y ejemplo para muchos. Así es, y voy a volver en este momento con Carlos Higuita, que halló la historia de varios soldados de nuestro país que encontraron nuevas oportunidades de vida. Esta es la historia. El primero de junio de 1991, Luis Celis patrullaba una zona del sur de Bolívar cuando pisó un campo minado. Digamos, yo era un soldado muy activo, entiendo, o sea, echado para adelante y realmente era un buen soldado y miren. Luis se convirtió así en el primer soldado del país mutilado por minas antipersona. Su pierna derecha la perdió por completo. Igual le pasó a José Luis, un guía canino del ejército que cayó en otro campo minado en el Catatumbo. Eso fue la FARC, la FARC fue los que me lesionaron a mí y yo perdí la vista izquierda. Tengo dos tiros en esa pierna. Estos héroes, junto a otros 5.000 que viven en el anonimato, fueron agrupados en la Fundación Lazo de Honor, que se dedica a realizar proyectos productivos en 11 regiones del país. En este momento tenemos cooperativas avícolas, piscícolas, porcícolas de café en diferentes partes del país. Hoy ellos dedican todo su tiempo en sacar adelante este proyecto avícola en el municipio de El Zulia, aunque reconocen que les hace falta más apoyo. Lo que queremos es que el Estado se enfoque en nosotros, ya que nosotros dimos mucha parte de la vida de nosotros. A pesar de sus graves afectaciones que los dejaron marcados para siempre, estos héroes dicen que nada justifica la guerra y por eso se preparan para recibir la paz, pero una paz con justicia social. Si todos tenemos desayuno, almuerzo y comida y un buen salario, de pronto la paz sí se consigue. Y esta es nuestra primera emisión de Navidad y por eso le preguntamos a los colombianos, específicamente a los cucuteños, cuáles son sus propósitos para esta temporada de fin de año. Desde una nación en calma, mejores condiciones económicas y compromisos ciudadanos, son los deseos que colombianos piden desde la capital norte sandandereana. Cúcuta ha tenido una época difícil, bueno, vamos a celebrar, a ver si para el año entrante venimos con nuevos retos y mejorar en todo lo económico, en lo familiar y lo efectivo. Lo primero que deseo para el pueblo colombiano, tener una próspera Navidad y un feliz año, sí, como todos lo merecemos, en paz. Que haya paz en Cúcuta, en todo Colombia, es el propósito que más quiere todo el mundo. Una Navidad en paz con mi familia y para el Estado colombiano también. Ser mejor persona y arreglar los errores que cometí este año. No utilizar pólvora porque hay muchos niños quemados, siempre, todos los años pasa lo mismo, no pólvora. Comenzó diciembre y con él un nuevo sentimiento que une a familias en torno a la Navidad. En Cúcuta, Yair, usted encontró un espacio que hace que la gente tenga mejor calidad de vida. Y así es, Marcela, se trata de un teatro, un espacio en un barrio de estratos 1 y 2, aquí en Cúcuta, que definitivamente le cambió y le mejoró la vida a sus habitantes. Son las 8 de la noche y los títeres entran la atención de estos niños. Hace unos 10 años, el Teatro de Títeres Arlequín llegó al municipio de Los Patios, en área metropolitana de Cúcuta. Decidimos construirlo en una zona donde las necesidades discientes, sobre todo los niños, que no tienen sano esparcimiento, poder nosotros complementar esas necesidades. Es más que un simple espacio de colores, es un lugar donde los pequeños se encuentran lúdica, cine y se sumergen en una expresión artística que les inculca valores. Y los títeres nos enseñan a respetar, a cuidar el medio ambiente. Y a cada uno se puede divertir viendo lo que hacen. Estamos convencidos que el niño que ve un espectáculo de arte, títeres, payaso, teatro, no solamente será un niño mejor, sino menos violento. Los niños, en lugar de ir a zapatear en la calle, piden ir al teatro. Sí, claro, en cada programa que hay aquí, aquí estamos, porque esa es la recreación, la alegría de los niños. El sueño de Navidad es la obra de la temporada, es gratuita y sus artistas esperan que familias enteras de otras localidades de Cúcuta también asistan. El Senado de la República les desea a todos una Navidad de alegría, amor y paz. Vamos ahora a ver para contar y los temas legislativos de interés. El senador Alberto Castilla del Polo Democrático lideró esta semana un debate en la Comisión Séptima sobre la crisis carcelaria que se vive en el país. Senador, bienvenido. ¿Y cuál es el diagnóstico que usted ha logrado hacer sobre esta situación? Hay recurrentes hechos que niegan realmente la atención, las condiciones de dignidad, de salud y, digamos, de malos tratos que no deben existir al interior de las cárceles. Es una crisis que se ha aumentado a lo largo de estos años. Hablemos, por ejemplo, la atención que reciben en el tema de salud los presos. Nosotros pudimos evidenciar cómo Caprecon, que es la única entidad destinada para atender mediante aseguramiento a la población privada de la libertad, no cumple sus obligaciones, por ejemplo, con las IPS. Cuando un preso es remitido a atención, casi siempre le niegan el servicio, la atención en la IPS. Uno de los temas, senadores, que usted ha denunciado tiene que ver con los niños que son cuidados por las madres reclusas y que no están en buenas condiciones. Bueno, nosotros encontramos un número de 69 mujeres gestantes y lactantes y encontramos también una población mayor de mujeres en los cuales los niños están condenados a estar en prisión con su mamá. Hay 80 niños que nosotros pudimos en el censo evidenciar que se encuentran privados de la libertad. ¿Qué respuestas ha entregado el gobierno nacional sobre esta situación? El día 24 de noviembre el gobierno despide un decreto, el 2245, y en ese decreto establece que va a cambiar el modelo de salud, que va a tener unas condiciones para la atención en salud y a nosotros nos parece bien el decreto. Senador Alberto Castillo, gracias por acompañarnos. Mucho gusto y decirle a los televidentes que estamos siempre interesados en la problemática del país y que ahí estaremos siempre al servicio de la sociedad colombiana. La próxima semana los esperamos con más invitados en Para Contar. Un proyecto de los senadores Juan Carlos Restrepo y Mario Fernández legalizaría la modalidad de servicios privados de transporte a través de plataformas tecnológicas. Este proyecto de ley pretende generar alternativas para mejorar la movilidad y la calidad de vida en las ciudades creando el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas. La posibilidad de permitir el funcionamiento de todas las plataformas tecnológicas para facilitarle al usuario el acceso a medios de transporte. Esta iniciativa se ejecutaría bajo tres principios. Primero, la seguridad de los usuarios, de los conductores y de la comunidad en general. Segundo, la calidad y comodidad en la prestación del servicio. Y tercero, la protección de los datos administrados por los usuarios a las diferentes plataformas tecnológicas. Pero si aparecen dos, tres, cuatro empresas con esa misma capacidad tecnológica que va a requerir el ministerio, pues seguramente tendrá el mismo trámite y la misma velocidad de aprobación que Uber o cualquier otra empresa. De ser ley este proyecto, el gobierno nacional crearía un registro electrónico de empresas, donde a través de un portal web se realizaría la inscripción de quienes operen plataformas tecnológicas con el fin de prestar sus servicios de transporte. Avanza en el Senado de la República el proyecto de ley en defensa de los animales. En el ABC de hoy les explicamos los puntos principales de esta iniciativa. ¿Qué se busca con la ley contra el maltrato animal? Con esta ley los animales son considerados como seres que sienten y no cosas o objetos. La ley sanciona penalmente a quien los maltrate o les cause sufrimiento o la muerte. Es un gran avance para la sociedad colombiana. El tema animalista es de alta sensibilidad en cabeza de todos los colombianos. ¿Qué conductas son tipificadas como maltrato? Tráfico de aves silvestres, mataderos clandestinos, abuso de animales que se utilicen para trabajo y la asofilia. ¿Qué sanciones tendrán quienes maltraten los animales? Pena de prisión de 12 a 36 meses o multas hasta de 60 salarios mínimos legales vigentes. Y para quienes abandonen sus mascotas, multas de 2 hasta 20 salarios mínimos. Un proyecto del senador Jorge Iván Ospina pretende sacar de la crisis a los hospitales universitarios del país. La iniciativa ya fue erradicada en el Senado de la República. En Colombia existen 17 hospitales universitarios que por lo general están asociados a universidades públicas, pero que hoy pasan por un mal momento. Los hospitales universitarios hoy son un patrimonio que se está perdiendo. Están sufriendo obsolescencia tecnológica, deterioro locativo y en muchos de ellos no se les paga oportunamente a los residentes y a los internos. Es por esto que el senador Jorge Iván Ospina presentó una iniciativa encaminada a recuperar estos centros hospitalarios que además son un patrimonio del país. Posibilitar que siempre adelanten investigación aplicada, que adicionalmente paguen a los residentes y a los internos, que adicionalmente adquieran tecnología para procesos de simulación. El proyecto busca que el 1% de los 380 mil millones que se recaudan anualmente por concepto de los regímenes subsidiado y contributivo sean para los hospitales universitarios debidamente acreditados. Los bogotanos disfrutaron de un lindo concierto de Navidad ofrecido por el Senado de la República. Compartiendo la luz de la esperanza y la paz a los niños, el presidente del Senado le dio apertura al gran concierto de Navidad. Hay que dejar que los niños nos iluminen el futuro. Que ellos nos hagan pensar la importancia de tener un país en donde las diferencias no las definimos matándonos, sino hablando. Con melodías navideñas, adultos y niños disfrutaron de este concierto. Pues me pareció muy interesante, fabuloso, muy bueno. Los niños también pudieron aprovecharlo, aparte de los adultos. No solamente es conocer el congreso, sino que es importante que nuestra ciudad, nuestro país, la cultura puede ser también un mecanismo para la paz. De esta manera el congreso le dio la bienvenida a la Navidad y reiteró su compromiso por tener un congreso de puertas abiertas. Vuelve el congreso a recibir la gente en su propia casa. Vuelve el congreso y el Capitolio a estar de puertas abiertas. Que la paz sea la aliciente para una Navidad en familia es el deseo del Senado de la República. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. La Fundación Universitaria Uniorizonte recibió la orden del congreso en el grado de comendador por sus aportes a la educación superior del país. Es el reconocimiento que hacen a un esfuerzo muy grande, son 37 años desde que se fundó la institución. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que le daría entre cuatro y ocho años de prisión no escarcelables a los responsables del llamado paseo de la muerte en los hospitales del país. Con la presentación del Senador Roy Barrera se realizó en el Senado de la República el lanzamiento del libro Los Mosaicos de Babilonia del escritor y poeta colombiano Fernando Deniz. Es el esfuerzo de 27 años de poesía en el cual hice una selección desde cuando yo era niño y vivía en la sienaga grande hasta los poemas que he escrito recientemente. Como símbolo de una alianza para trabajar en pro de Boyacá, el senador Jorge Hernando Pedraza le entregó la ruana sur al gobernador electo del departamento Carlos Andrés Amaya. A continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta ¿Cómo cree usted que se puede erradicar la violencia contra la mujer? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Tauti Vargas, yo creo que el respeto y la educación de las mujeres es ejemplo del mundo. Hashtag no más violencia de género. Arroba Juanfer, leyes muy estrictas para los maltratadores de mujeres y niños durante muchos años. Arroba E Candelarios, construyendo una política pública contra las personas maltratantes. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuáles son sus propósitos para esta Navidad? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy desde el Centro Comercial del Retiro vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Senado Yamina P. El Vallenato, declarado patrimonio cultural e inmaterial para la protección de nuestra identidad y valores propios. Arroba de Cabral Este. En Córdoba Caprecon y Saludco deben a las IPs 80 mil millones, por lo cual el 97% de usuarios quedarían sin atención. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis Efe. Corte me dio la razón y tumbó fondo para fiscal de gasolina. Espero reducción en precios de combustibles. Los invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como Arroba Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en Arroba Velasco Luis Efe. O en la página www.senado.gov.co. Así es, y nos despedimos desde ese antiguo templo que en 1875 fue destruida por un temblor y que hoy es un lugar muy visitado en Villa del Rosario, aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Chao. Gracias al equipo periodístico y a producción que se desplazó hasta la ciudad de Cúcuta. Somos ANS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.